Bueno, buenas tardes, queridos amigos. ¡Guau! ¿No? Este año nos volvemos a encontrar para la escuela de verano en 2024. Bienvenidos todos. Es siempre una gozada estar todos juntos y estrechar estos lazos de fraternidad que predicamos tanto. Bueno, pues ahora los ponemos en práctica. Entonces, quisiera cinco minutitos para rememorar o para recordar un par de cosas. Blavatsky escribió un artículo en una revista que se llamaba la Rue de la Teosophique en mayo del año 89. Y lo tituló El Nuevo Ciclo, o El Ciclo Nuevo. Y me gustaría mucho compartir con vosotros unas... Es largo, pero he sacado unos extractos que me parecen muy apropiados para esta escuela de verano y para el trabajo que vamos a hacer sobre la doctrina secreta hoy, en esta semana. Entonces, ella dice, entre otras cosas, algo que me parece profundo. Dice, de las profundidades de las oscuras y turbias aguas de la materialidad, está surgiendo una fuerza mística. Es el espíritu de la verdad que está moviéndose ahora sobre la faz de las aguas oscuras y, al separarlas, las obliga a derramar sus tesoros espirituales. Este espíritu es una fuerza que no puede ser obstaculizada ni detenida. Ella habla de la nota para la nueva era de la humanidad. Dice que es una idea nueva, idéntica al pensamiento y nota clave de todos los siglos. Y esa nota es la absoluta libertad de pensamiento para la humanidad. Y sigue diciendo, no hay otra elección más que dejarse elevar a la cresta de la ola espiritual hasta el mismo cielo, más allá de las estrellas y de los universos. De lo contrario, nos podemos ver sumidos en el abismo del océano de la materia. Ella nos anima a sondear lo insondable y a alcanzar la raíz maravillosa que crece en el espíritu y en lo absoluto. Nos anima a elegir un sendero que, aunque espinoso al principio, nos va a llevar a la verdad divina. Dice que es el momento de actuar. Lo decía hace un siglo y medio, pero sigue siendo el momento de actuar. Es el momento, dice ella, de dedicar todas nuestras energías, nuestro valor y nuestros esfuerzos a una gran reforma intelectual. Nadie, dice ella, nadie está tan ocupado como para no poder crear un ideal noble y seguirlo. En esta escuela de verano, Pablo Sender, a quien le agradecemos sumamente y enormemente que se haya desplazado desde el otro continente de pensamiento hasta aquí, trataremos de seguir las indicaciones de Blavatsky y llevados de la mano de nuestro invitado, veremos cómo aplicar de manera práctica en nuestras vidas esa idea nueva que Blavatsky ya preconizaba a finales del siglo XIX. Por lo tanto, os invito a todos a dejarnos elevar en la cresta de la ola espiritual hasta más allá de las estrellas y de los universos. Dicho esto, declaro la Escuela de Verano 2024 abierta y le doy la palabra a Pablo. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es realmente una alegría poder estar acá de nuevo después de varios años que el COVID trastornó todos los planes de todos nosotros. Pero por suerte ahora podemos volver a todas nuestras actividades normales y primero déjenme agradecer a Ángels y a todo el Consejo Directivo por invitarme a esta actividad. Es muy lindo volver a ver a los viejos amigos y conocer nuevos. Como ella dijo, vamos a explorar en esta Escuela de Verano uno de los libros más importantes, tal vez, que Blavatsky escribió, La Doctrina Secreta, para los que pueden no estar muy familiarizados. Es un libro originalmente de dos volúmenes, bastante gruesos, ha sido publicado en cinco o seis volúmenes a veces y es considerado uno de los libros más importantes de ella en parte por lo voluminoso que son los libros. Ella también escribió un libro muy pequeño, La Voz del Silencio, que es igualmente importante a La Doctrina Secreta, pero está hablando de otro aspecto de la espiritualidad. Sin embargo, se dice que Blavatsky recomendó que La Voz del Silencio debería ser leída junto a La Doctrina Secreta, porque La Voz del Silencio habla un poco de la vida espiritual. Ella publicó La Doctrina Secreta en 1888 y cuando explica cuál es el objetivo del libro, ella dice que no es tanto para enseñar la filosofía esotérica, que hay un montón de eso, mucha información sobre la filosofía esotérica en La Doctrina Secreta, pero ella dice que este es un libro que es público y entonces lo que estoy haciendo es escribiendo y tratando de despertar en las personas ciertas ideas, ciertas sensaciones que pueden estimular la espiritualidad. Pero como era un libro público, y hoy vamos a hablar un poquito de eso, hoy o mañana, ella dice, di lo que se puede dar. Ahora, junto con la publicación de La Doctrina Secreta, ella generó una organización que la llamó la sección esotérica de la sociedad teosófica, en donde los miembros que estuvieran más interesados en llevar estas enseñanzas a una vida más, de un modo más aplicado para la vida espiritual, donde esos miembros se unieron a esa sección y ella escribió una serie de lo que llamó instrucciones esotéricas, escribió tres antes de morir, tienen varias páginas cada una, y ahí en las instrucciones esotéricas es donde ella muestra un poco de cómo las enseñanzas que están en La Doctrina Secreta pueden ser aplicadas a la práctica espiritual. Ella no hizo eso en La Doctrina Secreta en sí misma, porque, como decía, este es un libro público. Las instrucciones esotéricas fueron originalmente publicadas solamente para esta gente que era más seria en la espiritualidad. Y tenemos que tener en cuenta el contexto también, porque cuando ella esta vez empezó a escribir y a enseñar estas cosas, en el mundo no sabíamos demasiado de este tipo de espiritualidad. En Occidente, por supuesto, no sabíamos nada de esto. En Occidente las personas no conocían lo que es meditación, por ahí estaban familiarizadas con la oración, o tal vez con algunos ejercicios místicos de los místicos cristianos, pero la mayoría de la población no sabía ni siquiera mucho de eso. Entonces la idea de meditación, la idea de, por supuesto, evolución espiritual, eso era algo que nadie tenía conocimiento de eso. La idea era, uno pertenece a una religión, tiene fe, trata de ser buena persona, y eso es todo. La idea de trabajar para el crecimiento espiritual siempre fue reservada a los pocos, a los místicos, etc. Entonces ella estaba trayendo toda esta información que, en un contexto de gente que no tenía el trasfondo de conocimiento para poder comprender esto. De hecho, por ejemplo, ella nunca enseñó meditación en público. En las instrucciones esotéricas ella menciona la práctica de la meditación, pero ella comenzó a enseñar meditación a un grupo más pequeño, dentro de la sección esotérica, ella formó un grupo más pequeño que le llamó el grupo interno, de gente, básicamente gente que vivía alrededor de ella y que lo estaba ayudando con toda su actividad en Londres, y al grupo interno le empezó a enseñar meditación. Pero durante la vida de Blavatsky casi no había enseñanzas públicas sobre meditación. Lo que hizo Blavatsky y Olcott empezaron a publicar en el Teósofist, en el Teósofo, algunos artículos sobre meditación desde el punto de vista hindú y demás, que dicho sea de paso, aunque todas estas enseñanzas existían en el hinduismo y en el budismo, me refiero a estas enseñanzas sobre meditación y esto, para la mayoría de la población también estaban bastante perdidas. La gente educada de India, por ejemplo, estaba siendo educada por el gobierno colonial de Inglaterra, que estaba imponiendo una cultura secular como la de Occidente, todo lo que tenía que ver con el hinduismo se mostraba como una superstición. De hecho, si leen la autobiografía de Gandhi, Gandhi dice que, bueno, la primera vez que leyó el Bhagavad Gita, que es una de las literaturas más importantes de India, la primera vez que él la leyó fue en la sociedad teosófica. Él había ido a Londres a visitar, él era un abogado, estaba estudiando como hacía en ese momento, no me acuerdo, fue a Londres, se encontró con unos teósofos, como él era indio, le dijeron que vaya a la sociedad teosófica y querían que dé alguna charla de algo, y él dice, yo no tengo ni idea, yo fui educado más en la cultura occidental. Y ahí es donde estaban estudiando el Bhagavad Gita, y ahí él dice que descubrió por primera vez la riqueza que había en la literatura hindú y que no eran supersticiones. Entonces, incluso en el Oriente, todas estas enseñanzas estaban olvidadas o despreciadas. Y la sociedad teosófica fue fundamental en revivir estas enseñanzas, incluso en Occidente. Pero, de todos modos, a lo que voy es que, debido a las condiciones del momento, toda la parte más práctica, toda la parte que tiene que ver más con la vida interna, conectada a la doctrina secreta, no fue nunca dada públicamente. Fue dada en cierta medida entre los miembros de la sección esotérica, un poquito más con los miembros del grupo interno. Después ya la segunda generación de teósofos, como Anibés, etc., empezaron a hablar más públicamente la meditación y, bueno, ya ahí empezó a hacerse más público. Porque ya en ese momento habían pasado algunas décadas del trabajo de preparación que la primera generación de teósofos había hecho. El problema de esta situación, del contexto en que la doctrina secreta fue escrita, es que la mayoría de nosotros, cuando comenzamos a estudiar este libro, lo tomamos como un libro completamente teórico, filosófico, que habla de metafísica, de cosmología, de antropología, un poco de, bueno, enseñanzas esotéricas, pero siempre lo tendemos a interpretar desde el punto de vista como filosófico. Y de ese modo perdemos la visión del poder que tiene este libro desde el punto de vista práctico. Como digo, esto no es algo que lo estoy inventando porque Blavatsky, en las instrucciones esotéricas, de un modo todavía muy preliminar, pero ella dice estas enseñanzas son para las personas que tienen el conocimiento de la doctrina secreta. Entonces, estas enseñanzas son como una aplicación más esotérica al trabajo interno de lo que públicamente está en la doctrina secreta. Entonces, tomando eso, lo que hice es tratar de empezar a mirar a la doctrina secreta de ese modo. Teniendo un poco las pautas de algunos ejemplos que ella da en las instrucciones esotéricas, empecé a tratar de estudiar la doctrina secreta desde ese punto de vista. Bueno, lo que les voy a presentar es parte de ese trabajo y de tratar de aplicarlo y de aprender sobre esto y les voy a compartir algunas de las cosas que he aprendido, que he visto. Pero esto es algo que lo que quiero es que sea un estímulo para todos nosotros. La doctrina secreta es tan rica que hay infinidades de modos de aplicar las enseñanzas en nuestras vidas. Entonces, en sus grupos, si están estudiando la doctrina secreta, después de que tengamos esta actividad y que tengan algunos ejemplos de cómo se puede hacer, que comiencen a trabajar ustedes en sus grupos y descubrir nuevas facetas, nuevas formas de aplicarla, a nuevos conceptos que pueden ser útiles para nuestra vida. Lo que vamos a hacer a medida que yo vaya presentando estas ideas y prácticas, hagamos un intercambio. No esperen hasta el final. Si tienen un comentario, una pregunta, levanten la mano. Quiero que lo hagamos más interactivo. Así que... Y si no, vamos a ir parando después de que terminemos uno de los temas para que hagamos un intercambio. Así se hace más interactivo. Sé que algunos de ustedes han estado estudiando el libro, así que si tienen preguntas, algunas cosas que... De su estudio, algunas ideas o preguntas o dudas que surgieron, pueden hacerlas. Y también, por supuesto, de lo que vayamos exponiendo. Así que antes de pasar al segundo tema, ¿hay algún comentario o preguntas sobre esto? Esta introducción. Sí. Entonces, las instrucciones esotéricas, como Daniel decía, en realidad, si ustedes ven, se han producido seis instrucciones esotéricas. Lo que Bravasky hizo, ella escribió la primera instrucción esotérica, digamos, tiene varias páginas y se las envió a todos los miembros de la sección esotérica que ella había fundado. después escribió la segunda, después escribió la tercera y después falleció. Ahora, cuando ella estaba viva, ella dijo que las futuras instrucciones esotéricas iban a ser tomadas porque un año después, déjeme hacer un paréntesis, un año después de fundar la sección esotérica, ella fundó el grupo interno que les había comentado, el grupo interno de la sección esotérica. Eran doce personas que vivían ahí en Londres, seis hombres, seis mujeres, con los que se reunían y ella le daba enseñanzas orales. Annie Bessam publicó esas enseñanzas orales, no todas, pero la mayoría, en el tercer volumen de la doctrina secreta, que es, si tiene la edición de seis volúmenes, es el último, el quinto, porque el sexto es un índice, un índex, en el tercer volumen de la doctrina secreta, al final, ella publicó, hacia el final de ese volumen, las tres instrucciones esotéricas y una sección final que dice notas sobre unas instrucciones orales. Estas instrucciones orales es lo que Blavatsky les había enseñado a un vez ante la parte del grupo interno, lo que Blavatsky les enseñaba a ellos en el grupo interno. Y lo que Blavatsky estaba planeando es usar esas instrucciones del grupo interno para escribir las próximas instrucciones esotéricas. La cuarta, después que murió Blavatsky, Besant y Judge publican instrucciones esotéricas número cuatro, que ellos dicen ahí en el tipo de prefacio, dicen que esta instrucción ya estaba preparada antes que Blavatsky muera y que ellos simplemente, si me acuerdo bien, ellos dicen que ya estaba preparada y que Blavatsky la había visto. Pero bueno, ellos murieron antes de que se pudieran publicar. Entonces, ellos publican ahí con extractos de lo que Blavatsky enseñó en el grupo interno. Después produjeron ellos dos la instrucción esotérica número cinco, que también era con extractos del grupo interno. Y después una de las sociedades teosóficas, los grupos teosóficos que se separó, que tenía el cuartel general en New York, que es la sociedad Heart Grove, para los que la conocen, publicó una instrucción esotérica seis, que son simplemente extractos también del grupo interno. Entonces, todas esas otras instrucciones esotéricas fueron hechas con encendencia de Blavatsky y los que estaban alrededor de ella dicen que ese era el plan que Blavatsky tenía. Ahora, lo que Blavatsky, el plan que, y esto les puede interesar en general, Blavatsky tenía esta técnica de los temas más profundos, primero discutirlos con un grupo pequeño de personas, que las personas tuvieran el mejor fundamento posible, digamos, la mejor base posible para entenderlos correctamente, en este caso era el grupo interno, que ella estaba ahí, que podía corregir y charlar, etc. Después eso se presentaba a la sección esotérica, un grupo mayor, pero todavía de gente que tenía cierto fundamento teosófico y después de ahí presentarlos al mundo en general, porque cuando uno estudia está trayendo las formas de pensamiento conectadas con ese texto en particular. Entonces, si estos textos que son tan profundos y complejos se publican al mundo en general desde el principio, se produce una cantidad de formas de pensamiento confusas que después confunden el estudio de la gente que quiere estudiar después. Uno atrae, por más que lo sepa o no lo sepa, uno atrae toda la forma de pensamiento de cualquier cosa y vamos a hablar un poco de elementales y forma de pensamiento creo que es mañana, pero atrae todo eso y eso nos ayuda o nos impide comprender un texto de la forma correcta. Entonces, la forma de instrucción esotérica es muchas veces abriendo esa información de a poco para que una vez que llega al público ya hay formas de pensamiento firmes generadas que pueden ayudar a una interpretación más correcta, digamos. Entonces, bueno, esa es la idea y la razón por la que estoy hablando de las instrucciones esotéricas, como les digo, es porque las instrucciones esotéricas es un poco la aplicación de la doctrina secreta a la vida espiritual. Todavía, si ustedes leen las instrucciones esotéricas, todavía son bastante abstractas, no es tan fácil ver cómo esto se aplica, pero es más fácil, es como un puente, uno empieza a ver al... ¿cómo se dice? hints, algunas... señales, claro, algunas pistas. Uno ve en las instrucciones esotéricas algunas pistas de cómo aplicar las enseñanzas de la doctrina secreta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. La verdad es que... Soy Ramón. La verdad es que estoy entusiasmado con el título de esta escuela de verano, porque a mí me gusta mucho estudiar la doctrina secreta, pero siempre la he interpretado como algo a lo que yo no puedo llegar, no puedo constatar. Hay muchas leyes de la enseñanza teosófica que sí puedo constatar, hay el karma, la evolución, etcétera, pero el meollo de la doctrina secreta, siempre incluso lo he comentado con mis compañeros, para mí es algo que a nuestro nivel no podemos constatar y por lo tanto yo, digamos, dirijo la atención más sobre aquellas cuestiones o aquellas enseñanzas que entiendo que se pueden constatar y que son más prácticas. Entonces, la verdad es que estoy entusiasmado que me digas cómo aplicar las cadenas rondas distintas a la vida cotidiana. Entonces, el comentario es que, bueno, le gusta la doctrina secreta, un problema que hay con la doctrina secreta es que muchas de las enseñanzas son tan trascendentes que están más allá de lo que podemos percibir, constatar, entonces que, bueno, que va a ser interesante ver cómo podemos usar esas enseñanzas para nuestra vida diaria, básicamente. Y déjenme que les haga un comentario sobre esto. Ese es siempre un problema en la vida espiritual y creo que, en general, está esta cuestión de nos limitamos a lo que podamos constatar directamente para que no caigamos en creencias, en creencias ciegas, digamos, o es bueno que la humanidad esté en contacto con cosas que todavía no podemos comprender, pero que aquellas que la dicen dicen que es verdad y de qué manera esas cosas que no podemos constatar pueden ser útiles a nosotros. Entonces, un problema de cuando estos seres sabios vienen a la humanidad y nos hablan de cosas que están más allá de lo que podemos constatar, un problema es que es fácil generar una creencia ciega, un dogma. Esto vemos que pasa mucho en las religiones y es una de las razones por las que, por ejemplo, Krishnamurti nunca quería hablar de nada que esté más allá de lo que uno pueda percibir, porque él quería enseñarle a la gente a avanzar con las cosas que uno puede ir percibiendo. El Buda también, el Buda cuando le preguntaban cosas metafísicas, el universo empezó alguna vez o empieza muchas veces o esto y lo otro, el Buda decía no quiero hablar de eso, quiero hablar de cosas que tienen que ver con la experiencia humana. Entonces, ese es un acercamiento a la espiritualidad que tiene la fortaleza de que induce a las personas a no tener que descansar en autoridades externas. Pero el problema que tiene esa aproximación o esa forma de trabajo es que como nuestra percepción es tan limitada, cuando uno deja que los seres humanos trabajen con su percepción y no más allá, es muy fácil quedarse estancados. Entonces, como vamos a ver, toda aproximación no todo método tiene su parte positiva y negativa, no hay método perfecto, todos los métodos, todas las enseñanzas tienen su parte positiva y negativa. Entonces, el problema de esto es que muchas veces las personas en su círculo de percepción es bastante reducido porque es todo lo que podemos percibir. Ahora, cuando se nos presentan enseñanzas como en la doctrina secreta, tan trascendentales, un problema es que ¿cómo sabemos si esto es verdad? uno se puede volver o dogmático o simplemente creencia en eso y de qué modo nos ayuda, pero por otro lado la fortaleza que tiene esa aproximación es que nos está mostrando cosas que si trabajamos con ellas de a poco pueden ir moldeando la forma en que interpretamos la vida diaria desde un punto de vista que no podríamos obtener por nosotros mismos tan rápidos por ejemplo incluso la idea de karma si no sabemos esta idea esta hipótesis de que las cosas que pasan en la vida tienen un orden porque hay caos y efecto y pasamos muchas encarnaciones recibiendo experiencias y hasta que nos damos cuenta como almas y como personalidades que hay un orden detrás de la vida pasan muchas vidas de experiencia pero si alguien nos dice alguien que vio nos dice presta atención presta atención a las cosas que pasan en tu vida porque hay un orden detrás y si uno no lo toma como creencia sino que lo toma como un postulado como una hipótesis y empieza a tratar de interpretar las experiencias de la vida desde ese punto de vista uno puede ver eso más rápidamente entonces con la doctrina secreta pasa mucho que hay cosas que están más allá de nosotros pero cuando cuando se nos dice esta es la realidad la forma de la realidad y uno empieza a tratar de ver la vida desde ese punto de vista podemos empezar a entender la vida mucho más rápido desde esa perspectiva que si no supiéramos eso entonces lo vamos a ir viendo pero tenemos que estar siempre conscientes de los alcances y limitaciones de los métodos el desafío acá en la doctrina secreta es cómo usar esto sin que simplemente sea una creencia y usar esto para aplicarlo a nuestra vida de modo que podamos ir descubriendo en la realidad estas cosas has hablado de la necesidad de crear nuevas formas de pensamiento según la técnica que dirijo Blavatsky pero no existen ya esas formas creadas por Blavatsky los Bajamas y todos los grandes seres que han decidido en la humanidad esas formas no están ya creadas sí se van creando durante los distintos siglos como decís ahora yo lo que estoy diciendo es que cuando Blavatsky presentó la doctrina secreta porque si uno lee neoplatonismo por ejemplo hay muchos de los conceptos neoplatónicos en la doctrina secreta también hay conceptos del hinduismo del budismo pero todos son distintos porque la presentación a medida que la humanidad avanza se va dando un poco distinto entonces por ejemplo cuando un académico budista lee la doctrina secreta dice nada de esto es budismo o un hindú lee la doctrina secreta y dice nada de esto es hinduismo o un neoplatónico etcétera sin embargo si uno trata de ver más allá de él las estructuras rígidas uno empieza a ver las conexiones lo que quiero decir con esto es que cuando la doctrina secreta fue escrita hay cierta forma de pensamiento generales que están conectadas a los temas pero hay que generar la forma de pensamiento más específicas de cómo se presentó la doctrina secreta y eso es lo que hizo Blavatsky al principio ahora nosotros también continuamos ese trabajo porque esto es una cosa constante la forma de pensamiento también son limitada y perecedera depende de con cuántas fuerzas se hayan generado hay en una de las cartas de los maestros uno de los maestros dice que al principio en la humanidad hay espíritus planetarios muy desarrollados que vienen y que generan una vibración dice él en la mente y la humanidad que es la nota de la verdad y que esa vibración permanece con la humanidad durante toda la evolución humana por el poder que ellos tenían ellos pueden generar una forma de pensamiento una vibración una escanda que puede durar por toda la evolución pero para nosotros nuestra forma de pensamiento no son tan duraderas entonces a medida que la organización continúa estamos contribuyendo a generar ese entendimiento el año pasado en la escuela de verano de Estados Unidos invitaron a personas de distintas religiones y cada una de estas personas todos en su propia religión tenían un espíritu teosófico es decir el espíritu de reconocer la verdad en otras religiones un espíritu de tolerancia un espíritu de ir detrás de la palabra de simplemente lo que dice la palabra todas esas cosas no existían cuando la sociedad teosófica fue fundada es decir seguramente siempre hubo grupos más esotéricos pero digo como algo más masivo esas actitudes no existían y eso es parte de lo que la sociedad teosófica ha hecho durante todos estos años y más de un siglo generando cierta forma de pensamiento que ayuden a la humanidad a cualquier otra cosa que ellos en que estén trabajando a trabajar de ese modo por ejemplo otro ejemplo en Harvard en la Universidad de Harvard hay un grupo de estudios religiones que fue creado por un teósofo una teósofa que cuando cuando se murió donó creo que cuando se murió tal vez un poco antes pero donó dinero para que se forme un centro de estudio de religiones en Harvard pero ella lo donó anónimamente entonces nadie sabía quién era esta mujer en Harvard hicieron una investigación descubrieron quién era descubrieron que era miembro de la sociedad teosófica entonces hace un par de años organizaron un congreso sobre la influencia de la teosofía en el estudio de religiones y nos invitaron algunas personas ahí de Estados Unidos a dar algunas charlas fuimos creo que cuatro dimos charlas y estaban también los académicos dando sus charlas y eso y una de las cosas que dijo el organizador del congreso que para él era algo malo porque los académicos no están de acuerdo con esto para nada pero dice tenemos que luchar contra el pensamiento de todos los estudiantes que vienen vienen con la idea de que hay algo común detrás de todas las religiones y ellos tienen que luchar para mostrarles que no las religiones son distintas así es como funciona pero fíjense como la gente viene con ese pensamiento que fue promovido por la sociedad teosófica está en la forma de pensamiento por supuesto la educación puede cambiarte esa perspectiva yo la he visto en mi propia carrera como en ciencia como la gente viene mucho más abierta de mente y al final de la educación científica tiene la mente es un cubo pero uno ve que la la visión innata el sentimiento innato en las personas hoy por hoy es que hay algo común detrás de las religiones esa es una forma de pensamiento que hemos ido generando y es parte de nuestro trabajo todavía hoy cuando estudiamos cuando en la rama en nuestra vida cuando practicamos estamos emanando todo esto para que las generaciones que vienen lo asimilan como algo que es innato de ellos sí buenas tardes yo soy Emilia Zubufán en realidad a mí lo que me da de pensar es que como que las personas yo soy nueva pero me parece ver que las personas se están animando más a estudiar la doctrina secreta y a mí me parece que eso también es un compromiso a la vida porque es una forma de vivir y de pensar diferente totalmente sí bueno ella estaba diciendo que la gente se está como animando más a estudiar la doctrina secreta y que es parte de un compromiso con la vida por todo lo que estamos charlando también recuerden a veces hay personas que les gustaría que haya más información pero uno ve Blavatsky lo dijo un par de veces va a haber nueva información solo cuando la información que ya se ha dado sea asimilada por los miembros porque para qué seguir acumulando más si no lo asimilamos así que si quieren otro tomo de la doctrina secreta tienen que estudiar y aplicar lo que ya tenemos así creamos la necesidad de que de que se nos siga dando más información pero hasta que no utilicemos lo que ya tenemos ya tenemos suficiente así que eso también es importante bueno sigamos avanzando alguien más tenía algo sobre este tema vamos a tener muchas oportunidades de conversar pero sigamos avanzando un poquito el segundo tema que quería plantear todo esto es la parte introductoria pero otra cosa que quería plantear es que es muy necesario creo que el modo en que encaramos la filosofía hoy en día sea práctico y les voy a presentar algunas ideas de por qué me parece esto a ver qué les parece a ustedes cuando la sociedad filosófica fue fundada al final del siglo XIX uno ve que estaba empezando un despertar intelectual especialmente en occidente las universidades viendo este despertar intelectual comenzaron a dar clases públicas de sus materias entonces había gente que iba a tomar una clase pública de química o de astronomía gente que no iba a la universidad pero bueno en ese momento no había ni Discovery Channel ni Facebook ni nada entonces la gente cuando quería aprender algo iba a la universidad a las charlas en ese momento empezó todo un despertar intelectual que terminó en lo que hoy llamamos la era de la información donde estamos sobrepasados de información tenemos información constantemente llegando a nosotros en ese momento todo eso estaba despertando y la gente tenía una necesidad de conocer la mente se estaba despertando entonces cuando la sociedad teosófica empezó a ofrecer estas ideas la mera idea atraía a las personas la mera presentación de ideas atraía a las personas y les cambiaba su forma de pensar y los inspiraba y los guiaba pero más de un siglo después en esta era de la información en la que estamos la gente no está buscando información la gente está cansada de información la gente está hay tanto que se está ofreciendo en ese momento la sociedad teosófica estaba ofreciendo algo que era único entonces hoy por hoy hay tanto ruido digamos que la gente no está buscando particularmente cierta información ¿qué es lo que necesita la gente hoy en día? ayudarle a saber cómo lidiar con la vida cómo vivir mejor esa es la necesidad cuando la sociedad teosófica fue fundada la necesidad era conocer el conocimiento entonces los teósofos antiguos hablan del conocimiento de la teosofía hoy por hoy poca gente personas extrañas como probablemente la mayoría de nosotros está atraída a la información la mayoría de las personas no están atraídas a la información ellos necesitan ayuda de cómo vivir la vida entonces por eso hay una proliferación hoy en día de lo que yo llamo una tecnología de la espiritualidad todo el mundo está dando técnicas simples de cómo ser espiritual y cómo cambiar su vida respirá de este modo y tu vida va a cambiar o cantá este mantra y tu vida va a cambiar o hace este tipo de yoga y tu vida va a cambiar por supuesto todas estas cosas son importantes pero la espiritualidad moderna tiende a ser muy reduccionista como lo es la ciencia y que todo está basado en técnicas vos seguís esta técnica haces esto de este modo y vas a alcanzar la iluminación ese no es el punto de vista de ninguna de las tradiciones espirituales que podemos llamar de sabiduría o gnósticas el budismo por ejemplo cuál es el primer peldaño de los ocho Eightfold Noble Truths del 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 sendero óctuple no perdón pero hace tanto que no 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 de charla en castellano que no me de chaco el primer peldaño es la visión correcta antes de aprender a meditar antes de ponerte a practicar incluso ética antes de nada uno tiene que tener la percepción correcta cómo entendemos algo determina en el mundo de lo espiritual cómo entendemos algo determina el resultado no lo que hacemos no es lo que hacemos que determina el resultado es desde qué punto de vista lo hacemos si uno uno practica una técnica de meditación desde un punto de vista equivocado por ejemplo identificado con la personalidad creyendo que esto es lo verdadero etc esa técnica de meditación no va a producir el defecto que produciría si uno lo hace desde el punto de vista correcto entonces pasa que muchas veces la meditación se usa como una forma de sentirse bien de generar emociones positivas y todo porque estoy identificado con mi personalidad con mis emociones con el placer me quiero sentir bien y la meditación se transforma en un escapismo de la vida si uno comprende que un cuerpo emocional armónico también como físico y mental son necesarios para que podamos descubrir nuestra verdadera naturaleza que nosotros no somos que la personalidad es una expresión muy pequeña de lo que somos que somos mucho más haciendo la misma meditación va a producir un efecto mucho más profundo entonces a lo que apunto con esto es que la percepción correcta el punto de vista correcto da la posibilidad de una profundidad que no la da una práctica mecánica por eso de nuevo Krishnamurti siempre ha hablado en contra de las prácticas que la mayoría de las personas las hace mecánicamente y dice eso no lleva a ninguna transformación profunda entonces yo creo que en la sociedad teosófica tenemos algo que es único porque tenemos una filosofía muy profunda y una práctica muy profunda en general no hemos prestado tanta atención a la práctica pero yo por ejemplo hice una investigación sobre meditación fui a la librería allá en Estados Unidos que tienen muchísimos libros y consulté cada libro teosófico extrayendo todas las técnicas de meditación en los libros teosóficos y hay una cantidad de técnicas y muchas dichas por distintos teósofos y hay una riqueza de meditaciones teosóficas que están todas basadas en no en una técnica mecánica sino en un método donde usamos nuestra inteligencia donde usamos nuestra percepción individual y demás que es muy buena yo lo que veo es que en la sociedad teosófica podemos proveer una filosofía muy profunda y una práctica muy profunda y ese es nuestro desafío creo en este momento porque como decía al principio enseñanzas abstractas hay muy pocas personas que se sienten atraídas simplemente a la enseñanza abstracta pero una práctica divorciada de las enseñanzas tampoco es útil es muy superficial por ahí es bueno para comenzar uno no puede pretender que una persona comience meditación meditando sobre las cualidades del ser superior y cosas así por ahí uno empieza meditación observando la respiración o cosas por el estilo pero si uno quiere ir más profundo tiene que al menos en nuestra tradición teosófica está siempre esta forma de trabajar en donde uno tiene que utilizar su propia inteligencia no hay técnicas mecánicas en las técnicas de meditación que vemos en la literatura teosófica entonces creo que nuestro desafío es hacer un énfasis en cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas y nos pueden ayudar a cambiar la vida pero sin dejar de lado las enseñanzas sin volvernos de nuevo una organización que desarrolla una tecnología espiritual con todas estas enseñanzas o métodos y técnicas que no tienen nada que ver con la vida de la persona entonces eso para mí es como decía algo que podemos plantearnos en las ramas estamos estudiando esto este tema cómo nos ayuda ese tema a cambiar nuestra vida en algún aspecto e incluso diseñen sus propios ejercicios si están estudiando un libro que habla sobre algo bueno ¿cómo aplicamos eso? estas supónganse que está hablando del discernimiento bueno háganse el ejercicio esta semana vamos a poner especial atención en discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso en mi relación con otros en mis propios pensamientos en mis objetivos si ustedes se diseñan ejercicios basados en lo que estuvieron en la rama eso les va a ir ayudando a descubrir cómo aplicar las enseñanzas y después vienen a la otra semana y pueden tener usar un momento de la reunión de rama al principio compartiendo su experiencia lo que descubrieron las dificultades que encontraron al practicar y después siguen con su estudio y al final diseñan otro ejercicio por ejemplo creo que hay un gran potencial en nuestra tradición y que puede ayudar mucho a nosotros y a la humanidad si lo encargamos ese punto de vista ¿algún comentario sobre esto? ¿preguntas? sí no sé si me voy a hacer explicar a ver que yo he sido de leer mucho porque ahora leímos una vez en un libro entendí que no hay que leer tanto que hay que leer media hora y reflexionar todo el día ¿vale? empecé a hacerlo ¿y sabes a lo que me llevó eso a mí? a no mirarme tanto yo y después hay otra cosa lo que dice en los libros cuando se escriben los libros muy bien pero es algo que ha vivido esa persona que lo ha escrito yo no puedo ser igual que él seguramente pero sí puedo coger lo que mi alma necesita en los mientes mi alma y darle a los demás le costó muy poquito entenderlo indistintamente que me llame lo que quieras si es como lo regalo pero te da igual es lo que verdaderamente tiene que ser la filosofía porque si no es o te discasó esto no lo sé lo siento que no me sé explicar bien no, no, no creo que lo entiendo bueno es un poco difícil reproducir los comentarios las preguntas es más fácil reproducirlas entonces la gente que lo está viendo online pero bueno dejame resumirlo para que la gente que no está acá pueda tener una idea de lo que estás diciendo bueno parte de lo que decías es que la persona que escribe algo es parte de su experiencia y que lo que es valioso para nosotros es ver cómo eso que está escrito puede afectar nuestra propia experiencia y que bueno que cuando uno cuando uno trabaja con con el estudio es lo que estamos diciendo es importante el el tratar de de aprender cómo aplicarlo y no simplemente llenarse la cabeza de conocimientos algo más sí creo que has hecho algo muy importante o al menos algún punto de vista yo he sido muy práctico y dejaba la literatura muy aparte pensaba que todo es el camino desde la práctica pero a darme cuenta de que me faltaba una pata al empezar a coger literatura dándome cuenta de que es necesario a los dos creo que es muy importante sí sí Manuel estaba comentando de la importancia de yo veo esa tendencia en la gente que está tratando de seguir la vida espiritual algunas personas son totalmente digamos intelectuales en el sentido de que el conocimiento es suficiente y otras personas tienden a rechazar eso y a decir no lo que es necesario es la práctica y yo tengo esa impresión como estabas diciendo vos que una o la otra si tomamos una o la otra nos falta una pata es como que están incompletas y Blavatsky dice eso hay una cita donde Blavatsky dice que la virtud es necesaria porque purifica los velos que nos separan del alma entonces es importante la práctica en el sentido de una vida ética la aplicada a las enseñanzas y después dice esto combinado con la filosofía con la filosofía esotérica en este caso es lo que va a dar los mejores resultados entonces ella está diciendo ahí la vida teosófica combinado con el estudio teosófico es lo que va a producir los mejores resultados bueno entonces introducamos un poco en la esta idea de que nuestra el llamado a aplicar estas enseñanzas no es algo nuevo por ejemplo acá hay una cita de uno de los maestros Mahatma K.H que dice las verdades y misterios del ocultismo constituyen de hecho un cuerpo de la más alta importancia espiritual a la vez profundo y práctico para el mundo en general entonces fíjense que acá está hablando las verdades y misterios del ocultismo es que esta es la parte teórica las enseñanzas es un cuerpo de enseñanzas de la más alta importancia espiritual a la vez profundo y práctico entonces el maestro está diciendo ahí cuando uno lee las cartas de los maestros cuando uno lee la doctrina secreta esto fue dado por estas personas que en su mente todo esto que estaban dando era profundo y práctico entonces si no vemos la práctica somos nosotros los que estamos fallando ahí no es que no hay no hay un aspecto práctico ahí es que nosotros no lo estamos viendo porque aquellos que fueron la fuente de esta enseñanza están diciendo que esto es práctico entonces él continúa sin embargo no es como una mera adición a la maraña de teorías o especulación en el mundo de la ciencia que se te da esto a ti esto le estaba explicando esto es en el contexto de una correspondencia con un teósofo de los primeros tiempos que cuando él comenzó a ver Cine para los que lo conocen cuando él comenzó a ver que la filosofía esotérica explicaba muchas cosas que la ciencia no entendía le dice ¿por qué no empiezan a publicar todo esto para los científicos para que los científicos puedan aprender entonces el maestro siempre le dice que ese no es su objetivo principal el objetivo principal de los maestros de por qué estaban dando esto sino que el objetivo principal era espiritual cambiar la vida de las personas entonces dice sin embargo no es como una mera adición a la maraña de teoría o especulación en el mundo de la ciencia que se le estaban dando estas enseñanzas sino por su relevancia práctica a los intereses de la humanidad de nuevo relevancia práctica entonces cuando yo veía estas citas y estudiaba me ponía estudiar teosofía me preguntaba esto ¿cuál es la relevancia práctica de esto? y bueno al principio uno puede todos tenemos que hacer si nos sentimos llamados a hacer esto todos lo tenemos que hacer tenemos que hacer nuestro propio camino y al principio uno tiene que empezar por lo que puede ser un poco más obvio yo cuando al comienzo traté de ver cuál es la relevancia práctica y cosas más que parece que más cercanas pero después incluso estaba estudiando el proemio de la doctrina secreta que hablaba de lo absoluto y de nuevo si vamos a ver más citas parecidas a esta si Lavas y los maestros están diciendo que esto tiene lo están revelando por un propósito práctico ¿cuál es el propósito práctico de estudiar sobre el absoluto por ejemplo? tiene que haber algo ahí porque ellos están diciendo que están relevando esto para por su relevancia práctica entonces incluso en las cosas más abstractas uno puede descubrir el aspecto práctico y ese es nuestro trabajo ese creo es el trabajo del estudiante en descubrir distintas formas porque yo les voy a como decía les voy a compartir algunas cosas que se me ocurrieron pero esto es algo que todos nosotros pueden descubrir después una cita de Blavatsky las paradojas del ocultismo esto es un artículo que se llama la gran paradoja entonces hablaba que muchas veces estas enseñanzas esotéricas parecen paradójicas ella lo escribió con un seudónimo entonces decía las paradojas del ocultismo deben ser vividas no solo enunciadas y aquí radica un gran peligro pues es demasiado fácil perderse en la contemplación intelectual del camino y olvidar que la senda solo puede conocerse recorriéndolo esto nos pasa muchísimo la porque tenemos una vida intelectual y la el entendimiento intelectual es una realidad en el mundo intelectual y en cierto modo es una realidad más cercana a lo real que el mundo físico las ideas gobiernan el mundo las ideas pueden cambiar nuestra vida de modos que acciones físicas individuales no pueden entonces lo que pasa es que las personas que ven que disfrutan digamos de las realidades intelectuales es muy fácil que eso tape todo lo otro y nos pasa mucho en la sociedad teosófica que las ideas son tan importantes y tan satisfactorias que después nos olvidamos de que esas ideas se tienen que aplicar porque a nivel del ser superior nosotros tenemos toda esta información ¿por qué encarna el ser superior? el ser superior no como información sino que vive en estas realidades entonces el ser superior ya sabe todo esto pero ¿por qué tiene que encarnar el ser superior? porque al nivel del ser superior estas verdades son como verdades generales y vagas no aplicadas es como cuando se explica uno de los efectos de la encarnación es que el ser superior aprende lo que significan estas verdades en la práctica digamos más que ese conocimiento vago y no aplicado que tiene el ser superior entonces lo que tenemos que hacer acá es exactamente lo mismo cómo aplicamos cómo estas ideas transforman afectan nuestra vida y como dice Blavatsky acá es muy fácil olvidarse que estas enseñanzas se pueden comprender realmente sólo cuando las aplicamos y a la vez esas ideas no te pueden condicionar de qué manera puedes evitar que esas ideas que esa teoría no condicionen tu posterior visión y cómo lo llevas a la práctica ¿me explicas? Sí, sí la pregunta es cómo podemos hacer para que esas ideas no condicionen las experiencias próximas y cómo las aplicamos en cierto depende de lo que llamemos como condicionamiento en cierto sentido en el momento en que interpretamos interpretamos desde cierto punto de vista y eso es un condicionamiento la única forma de relacionarse con algo sin condicionamiento es relacionarse con eso en el presente y sin ningún tipo de interpretación ahora eso es aplicable en ciertas cuestiones de la vida pero no en otros no podemos vivir como una persona que no tiene ninguna estructura de interpretación eso es algo es algo muy profundo por ejemplo yo veo mi mano sé que esto es una mano y me parece familiar si si ustedes se quedan mirando su mano por ejemplo sin pensar por un largo tiempo si pueden hacer eso y simplemente prestarle atención dejando que la idea de que es una mano se desvanezca van a empezar a ver como esto se ve completamente extraño como estos apéndices que salen de esta masa central entonces la cuestión interpretativa está está completamente enmarañada en nuestra percepción entonces yo creo que dos cosas son necesarias una es que nuestra red interpretativa sea lo más cercana a la realidad posible y segundo aprender a soltar esa red de interpretación cuando sea necesario para que podamos relacionarnos con el presente sin que el pasado nos condicione entonces todos tenemos un condicionamiento para mí lo que nos ayuda en estas enseñanzas es que nuestro condicionamiento sea uno que no se oponga a la realidad espiritual por ejemplo el condicionamiento de estamos todos aquí aislados de cada uno y yo tengo que pelear por mi beneficio por mi supervivencia ese es un punto de vista que lleva ciertas actitudes que no están alineadas con la idea de unidad la idea de unidad por ejemplo si nosotros podemos generar una una interpretación desde el punto de vista de que de la unidad y la cooperación y todo eso eso también es un condicionamiento pero es un condicionamiento que está más a tono con la realidad entonces eso por un lado y por el otro la mejor forma de que de que estas ideas que estamos tomando no se convierten en una estructura rígida es el de tratar de verificarlas en la vida diaria entonces muchas veces hablamos bueno hay que desapegarse y cuando tratamos de hacer eso empezamos a comprender que verdaderamente es el desapego de que modo lo hacemos o se puede hacer de un modo correcto de que modo se hace de un modo incorrecto que alcances tiene el desapego todo eso se puede aprender solo en tratando de practicarlo en la vida diaria y con todas las cosas de la teosofía cuando uno lo tiene como idea parece muy simple y claro pero cuando uno lo trata de aplicar en la vida ahí empieza a ver que complejo que fluido que todas estas cosas son entonces si no aplicamos las cosas esa idea del desapego por ejemplo se transforma en en una estructura rígida que le puede llevar a una persona a decir si vos amas a alguien eso es apego y entonces no puede ser espiritual pero si esa persona practica esto se da cuenta de cuáles son las diferencias del amor del desapego de qué significa ser desapegado de cómo la acción puede ser una acción que puede aparecer de apego internamente no de apego estas cosas se descubren cuando uno las practica entonces ahí la idea no se transforma en algo rígido porque la vida está constantemente corrigiendo nuestras preconcepciones nuestras concepciones preves entonces yo diría las tres cosas que decía siempre que interpretamos interpretamos desde un punto de vista así que lo mejor es tratar de interpretar desde el punto de vista que esté más cercano a la realidad tenemos que aprender en los momentos necesarios relacionarnos con algo sin la interpretación y después que aplicando las ideas en la vida diaria prevenimos que las ideas se tornen rígidas porque la vida nos está constantemente corrigiendo cuando cuando tenemos una idea errónea sobre eso sí Carlos y de todo cuarto creo que algo que ayuda para eso es entender la famosa frase de la que dice en el dedo que señala la luna es un alto de descubrimiento de la luna eso es muy quedate acá con él yo lo repito porque él ya lo dijo eso es muy importante él decía de la diferencia entre el dedo que señala la luna y la luna cuando alguien está señalando por ejemplo a veces pasa con las mascotas cuando uno señala algún lado la mascota mira al dedo donde nosotros estamos señalando algunas pueden entender eso pero y con nosotros nos pasa mucho con las enseñanzas las enseñanzas no son la realidad por esto Krishnamurti decía una verdad repetida es una mentira entonces a él le gustaba poner ese tipo que pasa no es que sea una mentira pero lo que él quería decir o como yo lo interpreto es que una verdad repetida la repetición de la verdad no es la verdad es un concepto de la verdad una enunciación de la verdad que no es la verdad entonces si yo digo rojo rojo no es lo mismo que la percepción del color rojo que el color rojo entonces ahí está con estas enseñanzas son lo que está apuntando a la realidad que está detrás de las palabras y eso lo vamos a trabajar mucho después entonces tenemos que mantener eso en mente lo que queremos hacer no es aprender las palabras queremos ver lo que las palabras de lo que las palabras están aquello de lo que las palabras están hablando una pregunta para algunas tradiciones por ejemplo el budismo la meditación como parte de tránsito espiritual ocupa un primer lugar un primer lugar desde el minuto o sea desde el momento que se comienza ¿vale? entonces tomando como ejemplo lo que estás diciendo estudio práctica en Reyes Estadunidas imaginemos que es un botón que tiene un despliegue que le das al estudio y sale todo ese material que un estudiante de teotropía nos pone a investigar y a estudiar ¿no? pero pasas a la práctica que se ha seguido ampliatas el botón y en ese menú y en ese menú desplegable pues aparece todas las características necesarias para que la práctica funcione para que esa comprensión de lo estudiado se lleve a cabo en tu guía y demás pero en ese menú desplegable exactamente como en la tradición jurista aparece en el instante uno en la sociedad teosófica en la teosofía sabiendo lo que tú has citado de una segunda generación de teosos que hablaban y insistían y demás ¿qué posición debería ocupar en alguien como nosotros como estudiante en teosofía? La meditación Sí la práctica meditativa para bueno todo eso Sí por supuesto no soy un experto en la historia del budismo pero tengo mis dudas que el budismo original la meditación era lo primero como es ahora ahora es así yo por lo que he leído y como de nuevo no sé si lo que he leído y escuchado a través de los años es verdad pero esta idea de que el budismo es meditación primero y después algo más es como el budismo se se difundió en occidente porque la gente no estaba interesada en las enseñanzas y estaba interesada en una técnica que les ayudara a sentirse distintos lo que decía al principio lo que comentaba al principio he leído algunos monjes que decían el budismo como lo conocemos hoy está deformado no es como era el budismo tradicional y si te fijas en el óptuple sendero ¿en qué lugar está la meditación en el óptuple sendero? el samadhi que le llama samadhi como concentración al último praña samadhi son los últimos dos si me acuerdo correctamente primero viene estudio o comprensión verdad o percepción correcta que tradicionalmente eso viene de estudiar la literatura budista entonces eso te da la percepción correcta después viene trabajar con la ética moralidad y después de a poco se va llenando a la meditación en hinduismo también hay tres tradicionalmente se dice hay tres etapas en el crecimiento y la educación espiritual primero el oír las enseñanzas en ese momento las enseñanzas se daban oralmente muy poca gente podía leer el sánscrito entonces primero leer las enseñanzas o escuchar las enseñanzas después reflexionar sobre ellas entenderlas y después meditar meditación el tercero yo lo que veo es que en la mayoría de las tradiciones antiguas donde la sabiduría es importante la sabiduría es siempre primero y la aplicación segunda ahora en el budismo como vos decís no es así pero me parece que eso lo forzó se fueron forzados los monjes por lo que la gente le decía que estaba interesado y eso es lo que nos pasa en la sociedad filosófica nosotros les damos enseñanza y la gente no está interesada en enseñanza pero lo que podemos hacer es mostrarles yo trato en mis clases de mostrarles un problema un problema en particular mostrarles cuál sería una solución o cómo podemos trabajar con ese problema y después mostrarles cómo entendiendo el problema la práctica puede ser mucho más profundo entonces yo trato de ir al revés en general empiezo con el problema después voy a qué puede ayudarnos con el problema y después les muestro les digo si ustedes entienden todo esto que les voy a decir ahora van a ver cómo pueden entender el problema y la solución mucho más fácil entonces bueno eso es más o menos creo lo que vieron la gente que venía de Oriente a Occidente ahora en la sociedad teosófica Annie Besant siempre decía estudio meditación servicio o como queramos arreglar acomodarlos esos tres y lo que Annie Besant decía por ejemplo es si uno solo medita va a crecer pero va a crecer muy lentamente entonces el movimiento teosófico no es un movimiento monástico donde meditar tres horas cinco horas por día es lo que hay que hacer es decir cualquiera de nosotros puede hacerlo si nos sentimos llamados a eso pero Annie Besant siempre decía en la meditación uno trata de conectarse con ese ser interno pero más o menos lo que yo estaba diciendo antes pero conectarse con el ser interno no es lo único que necesitamos porque nosotros somos el ser interno ya lo somos lo que necesitamos es traer la conciencia de lo que somos el ser interno en el plano físico y eso lo podemos hacer solo cuando tratamos de aplicar las enseñanzas sino lo que estamos haciendo es retirándonos del mundo al ser interno pero estamos desperdiciendo el tiempo porque el ser interno necesita encarnar y traer eso acá si nosotros nos vamos para allá lo que estamos haciendo es no usando la encarnación como se debe usar entonces por eso en la en la voz del silencio cuando se critica tan fuertemente las personas que se van al bosque y solo meditan yo creo que al menos en la tradición teosófica es el punto de vista todos los caminos tienen su su verdad yo no estoy diciendo que ese sea un camino erróneo y en el alma en el viaje del alma a veces necesitamos este tipo de actividad en cierta encarnación en otra encarnación en otro tipo de actividad pero el espíritu de la tradición teosófica es que lo que necesitamos es desarrollar comprensión estudio aplicar esa comprensión que la culminación de la de la aplicación de las de las enseñanzas teosóficas es el servicio es el vivir para el servicio es el fruto de aplicar las enseñanzas y la meditación las tres cosas necesitamos entonces ella decía esa es la forma más efectiva para crecer estudio para meditación y servicio sobre el tema de que el budismo solo le da la importancia a la aplicación en el siglo XIV de Soncafa lo que era transformador hablaba justamente de las ideas equivocadas a los espíritus y hay un tema muy interesante que está escrito por Soncafa donde habla de que el problema es ahí en creer solo con la metación es suficiente se necesita una visión profunda por eso hablaba yo de meditación analítica y estamos hablando de que si ya en el siglo XIV son capas para deserrores efectivamente no es que el budismo vaya a esa dirección sino que seguimos cerrados y realmente hay que tratar de complementar y usar el tema gracias interesante dato y si si uno ve por ejemplo el budismo tibetano ya que hablaba del budismo tibetano todos estos títulos geshe y todas esas cosas lo pueden obtener después de estudiar muchísimo son años y años de estudio un monje tibetano no está sentado todo el día meditando de nuevo yo no soy un experto en esto pero por lo que he visto y he leído tienen una cantidad de estudios muy importante pero de nuevo en occidente tenemos este budismo light más superficial como tenemos la filosofía más superficial que está un montón en la nueva era que no lo digo como una crítica no todos podemos ser expertos en ningún campo yo siempre pongo este ejemplo yo no soy músico entonces consumo música popular digamos y no tengo la preparación para apreciar música mucho más profunda que una persona que está en ese tema puede apreciar ¿está mal que yo consumo música popular? no porque no todos tenemos que ser músicos entonces hay siempre una cuestión una forma popular que es consumida por la mayoría de las personas y después los expertos son los que hacen su vida de eso van a lo profundo entonces hoy por hoy la espiritualidad popular es también muy superficial en muchos sentidos y no podemos pretender que toda la gente esté interesada en una espiritualidad profunda como tal vez muchos de nosotros estamos o un monje religiosa etcétera entonces no estoy criticando eso pero si lo que queremos es una espiritualidad más profunda no nos podemos detener ahí esa aproximación es una aproximación más superficial tenemos que ir si queremos una espiritualidad más profunda tenemos que usar métodos distintos una aproximación distinta y yo creo que la teosofía nos da eso yo lo he encontrado muy evidentemente no digo que sea el único camino que ofrece eso pero evidentemente lo ofrece ya estamos por terminar no quiero cansar mucho pero veamos un poco de yo sé que muchos han venido viajando veamos un par de otras frases similares para que quede clara esta idea de la necesidad de la práctica hay un artículo que Blavatsky Blavatsky publicó algunas sugerencias sobre la vida práctica se llama el artículo y ella dice fue escrito por un maestro de sabiduría no dice quién y ahí en el artículo leemos la teosofía no debería representar meramente una colección de verdades morales un conjunto de ética metafísica resumida en disertaciones teóricas la teosofía debe hacerse práctica tenemos todo esto tenemos una ética metafísica esto lo vamos a ver durante uno de estos días hay una ética universal que se desprende de la doctrina secreta que es hermosa y que es universal no es una ética local ya vamos a hablar de eso tenemos eso pero no debe ser meramente una colección de verdades morales o conjunto de ética física la teosofía debe hacerse práctica entonces vemos como ellos de nuevo están enfatizando desde el comienzo de la sociedad teosófica la necesidad de la aplicación esto lo puse al último momento y no me contestaba en inglés pero se lo yo ya se los dije pero se lo traduzco la mente cerebral es el receptor durante el estado de conciencia despierto y debe ser purificado de las percepciones que vienen de los sentidos y el modo más verdadero de hacer esto es combinando la filosofía con la más elevada virtud interna y externa entonces eso es lo que les comentaba que Blavatsky dice la filosofía y la vida teosófica combinando las dos cosas es el mejor modo en que podemos purificarnos y recibir la la conciencia superior bueno creo que ahí estaba bueno este es un resumen que podemos usar lo que viene ahora es un resumen que podemos usar después del recreo bueno ¿cuánto quieren? tenemos tiempo así que que tomen lo que quieran 30 minutos ok gracias